qué tal amigos en la clase de hoy vamos a hablar acerca de la pregunta cómo estás yo estoy y tenemos las diferentes respuestas en inglés diríamos how are you i am y vamos a ver cuáles son esas equivalencias que tenemos tanto en inglés como en español comenzamos con cómo estás bien o yo estoy bien también ok cómo estás bien o yo estoy bien equivale al fine cómo estás bien o yo estoy bien equivale al good and good cómo estás bien o yo estoy bien que equivale al web esta respuesta bien es bastante común y se usa con mucha frecuencia en español vemos que en inglés tiene varias equivalencias continuamos cómo estás nada mal o yo estoy nada mal cómo estás muy bien o yo estoy muy bien como estás súper bien o yo estoy súper bien cómo estás muy bien o yo estoy muy bien este muy bien se utiliza bastante en español cómo estás más o menos equivale al more or less yo estoy más o menos también podríamos decir cómo estás más o menos o yo estoy más o menos equivalente al so so como estás más o menos como estás mal o yo estoy mal o yo estoy mal como estás muy mal o yo estoy muy mal bueno llegamos nuevamente a la primera respuesta bien Bueno amigos, estas son las posibles respuestas, digamos las más comunes para la pregunta ¿Cómo estás en español? Recuerda que este material lo puedes adquirir en la tienda virtual que tengo en Teachers Pay Teachers Aquí abajo en la caja de descripciones te dejo el enlace para que visites la tienda Muchas gracias por ver esta presentación y nos vemos en un próximo video Hasta pronto amigos